Hola Dermalovers, hoy te voy a presentar en exclusiva el review completo, la reseña de La Roche-Poussé Antelvius UV-Mium 450+, increíble producto dermatológico francés, así que empecemos con nuestros ya conocidos Super Dermatips. Número 1, este producto es un fotoprotector o bloqueador solar facial. Número 2, este producto cuenta con la innovación científica de poseer el nuevo filtro UV-Meroxil 400. Número 3, este producto al poseer uno de los filtros más avanzados tecnológicamente, te brinda una protección contra la radiación UVA ultra-long o ultra-larga, que va de los 380 a los 400 nanómetros en su longitud de onda electromagnética. La importancia es que es una radiación imperceptible pero dañina y representa el 30% de toda la radiación que llega a tu piel durante todo el año. Número 4, este producto también cuenta con la tecnología NetLock, el cual tiene múltiples beneficios, dentro de ellos protección UVB, en este caso 50 más, UVA y UVA ultra-long, además de muy alta resistencia al agua, sudor y arena, poseer textura muy ligera y una óptima tolerancia. Número 5, este producto también es probada clínicamente en pieles sensibles y reactivas, ya que estas suelen ser intolerantes al sol. También cuenta con el sello de Fórmula Respectful of Marine Life, una fórmula más respetuosa con la vida marina y que preserva los corales del mundo. Y aquí te muestro cómo el Meroxil 400, el filtro solar exclusivo de este UVM1 400, te va a brindar una protección entre 380 y 400 nanómetros, lo cual se considera actualmente como ultra-long UVA. Y si quieres saber más sobre la fórmula respetuosa con la vida marina, aquí te dejo el QR. Así que cuéntame aquí abajo si ya lo había visto, si tu médico dermatólogo te lo ha indicado o tal vez te indicó la versión previa que es el Invisible Fruit, o de repente la previa que es el Chaka Fluids. Así que cuéntamelo aquí abajo. Y suscríbete para que no te pierdas el review completo del nuevo Andelius UVM1 400 Color Fluids. Hasta la próxima. ¡Gracias!